El día de hoy No quería dejar de dibujar pollas aunque me jugara el buey Así que escondía mis dibujos de pollas en una maletita que tenía de los cazafantasmas Y un día, cuando estaba retocando a una hija puta enorme, triunfante, con tope de venas, de repente... ¡Gilipollas! ¡Ay, Dios! Empieza a llorar, se pone histérica Y va y se chiva al director Encuentra la maletita de los cazafantasmas, el cofre del tesoro de mininas y se ataca Llama a mis padres, resulta que es un fanático religioso y cree que estoy poseído por una especie de demonio de las pollas Mis viejos me obligaron a ir a un psicólogo que solo me preguntaba sobre las pollas Hasta me prohibieron comer cualquier cosa que tuviera forma de polla Nada de perritos calientes, nada de po... Dejémonos de chorro